Antes de empezar quiero avisarles que la semana pasada no hubo vídeo porque estoy teniendo problemas con Youtube y su monetización, no es que gane mucho, literalmente lo de un día fácilmente me lo puedo gastar en unos chetos y una coca, pero bueno el punto es que ya no me deja monetizar y soy la verdad nuevo e ignorante en esto así que trate de arreglarlo pero no pude, pero no podía dejarlos dos semanas sin vídeo así que aquí les traje uno sin paga porque aquí somos iguales de humildes que el bicho, bueno eso era todo, prosigamos con el vídeo, gracias. Desde graña pegándose un cumbión, hasta máster eso siendo una decepción, bienvenidos. No olvides dejar tu like y suscribirte, esto me recuerda a mi primer vídeo de mi chiquis triquis, ¿con dónde viene mi vieja? Ah, su perra madre ahí viene, vamos a aprovechar pa... Hay que tener cuidado porque donde pierda al final me va a llevar la que me trajo, ¿por qué completar todas las salidas para una persona imbécil como yo son como hora y media? Ánimo, vamos a salir adelante todos juntos. Claro que no, son mamadas, nos va a cargar la super verga. Hay como odio esta canción toda fea que tiene Rami. Listo, ya tenemos esta cosa que nos va a servir para la puerta y para abajo donde está la araña castrosa. Liberamos a la bruja. Su perra madre me pegó un sustote. Tú has de estar muy guapo hijo de tu... Ahora sí que se prepare mi chiquilla Rami. Mirenla, no más que regalito. Listo, ponemos esto, esto y esto. Ahí viene mi chiquis triquis, no puede vivir sin mí. Mirenla, está bien le... ¡A la mardo le gusta a mi bebé! A ver, dejémonos de payasadas y hay que tomarnos esto más en serio. Aquí nos hace falta el palo de paleta y la llave toda rara para desbloquear la salida de acá abajo. Así que si estamos al pendiente, lo hacemos rápido e inteligentemente podemos escapar fácil y rápido. Valió madres, acá es donde me doy cuenta porque ya no quiero jugar Rally Uno. ¡Qué gordo me caes hijo de tu putisísima madre, pues... Y se pierde de que te veo, qué asco me da bien. ¡Qué huele cabrón! ¡Buenas noches! A ver hija de tu cub, bueno mínimo déjame 15 segundos adentro de aquí Luego ya te la pasas chingando todo lo que quieras Por estas cosas no me gusta mucho gran ni una pinche araña tonta fea mugrosa De seguro su mamá va por una recarga y pide bolsa Bueno mejor ponemos esto del carro Voy a meterme de nuevo y espero la araña me deje de estar molestando Porque ustedes han visto, solo me asomo y tras, me sale en toda la pinche jeta Ya tenemos una parte de aquí abajo Ay, 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 pero no hay donde esconderse No mames, no mames, ya no hay nada que hacer Toma ¡Favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! A la madre A ver vos, soy bien chingón si funcionó Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito Aún me quedan otras dos vidas, nada puede, Malirsan Miren aquí, pueden observar un hater ¿Qué fue el mal que yo dije? ¿Qué dijiste sobre mi mamá? Ella tampoco es tan a la ligera Ahora voy a tener que armar la foto de mi chiquis triquis Si no, no paso de hoy Solo me hace falta una parte pero ni idea de donde esté Aquí mis queridos amigos Podemos observar como cada vez yo demuestro mi estupidez De una manera más creativa y pendeja que la anterior Mientras jugaba no tenía ni idea de donde estaba Pero retrocedamos un poco ¿Vieron? La última pinche parte estaba ahí Está bien pendejo Bien pendejo Solamente nos hace falta la llave azul y roja Eh, quieto puto, no me haces pico Listo, ya está la azul Listo, creo, solo nos falta el palito de paleta de la salida de la araña A ver, voy a darle una última oportunidad de fe en la araña Quiero asomarme y que no esté ahí por una sola vez Solo le pido eso No es mucho así que no chingue Pero uno aquí como pendejo tratando de comprender si la araña me odia A la verga, ni siquiera me voy a esconder otra vez Al mejor me voy para acá Listo, acá abajo, solo nos hace falta el palito de paleta y ya A ver, primera salida desbloqueada Ya tenemos la puerta, la llave esta era la única que nos faltaba Solo nos hace falta la mauski herramienta misteriosa y ya tendríamos el carro también ¡Qué bendición! Pero que suerte las únicas dos cosas que me hacen falta Juntas esto es obra de Cristo Rey Listo, el escape del carro desbloqueada prácticamente esto ya está ganado Ya que el palito de paleta falta abajo y ya lo tengo Aquí mis insanos, es donde vemos otra semejante estupidez mía Para ponerlos en contexto Mientras jugaba estaba cocinando y pausaba el juego y la grabación Pa' que no se me gastara el espacio Como aquí lo ven, el problema fue cuando ya estaba aquí No me acordé de reanudar la grabación Y les juro que si me lo pasé, pero me di cuenta ya que según yo iba a detener la grabación Así que mi única solución era volver a jugar más al menos con esa última salida Ustedes sabrán si me lo dan por valida Ya que no cuento con mucho tiempo para volver a jugarlo todo De igual manera en esta partida no me mato mi chiquis friquis ninguna vez Así chingas a tu reputa madre pinche mugroso Ay, 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 correle pinche falcona ¿A qué pendejo me confundí? Pero bueno ya que Primera vez que no está, qué milagro Ahora el palito de paleta fue el primero Faltan las pinzas y la llave rara Me salió un mago el güey Ya tenemos las pinzas sin salos Correle, correle, hay que aprovechar que no está la araña Por aquí no es que pendejo Listo, solo nos falta la llave rara que también ya la tenemos Que gordos me caes O sea, ya era de esperanza Pero igual me saco y tengo ya ni la childa Lo voy a acosar Como no lo puedes imaginar Ahora sí, el momento sabroso A huevo igual que en mi primer video Brandy te quiero mi chiquis triquis Tu araña vas y chingas a toda tu reputa Y bueno mi gente hasta aquí el videito Espero les haya gustado Si fue así me puedes regalar un insano like Y suscripción me ayudarían bastante Nos vemos el siguiente video Chao Y ya te la sabes mi rey Si quieres ver juegos pendejos Ve a otro canal Si quieres ver a un pendejo jugando juegos Sígueme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.